Hola familia Spanglish, ¿cómo están? Buenas, buenas, no, tardes. Si ven cositas volando allí a mi alrededor. Dame de rabas. Bueno, buenas tardes. Son las 7 de la noche aquí donde yo estoy. Este video va para el martes 5 de enero, pero lo quiero empezar ya en la noche porque quiero como que sea como una mañana conmigo en lo que hago yo en mi mañana. Y ahorita voy saliendo para el trabajo. Se me rompe el corazón porque me tengo que salir corriendo y escondidas de Matías porque él sabe que cuando llega mi papá a mi casa es porque yo me voy. Entonces, me tengo que salir escondidita. Me salí un poquito más tempranito porque se fue al cuarto de una de las hermanas. Entonces dije yo, ahorita me salgo porque no está al lado mío. Y cuando él llega, cuando llega mi papá a mi casa no se me despega, siempre me ha pegado a mí y sabe que me dice, no mamá, no mamá, porque sabe que me voy a ir pobrecito. Pero algún día él sabrá que lo estoy haciendo por él, por ellos, para sacarlos a ellos adelante y darles una mejor vida. Pero sí, vamos rumbo al trabajo. Ayer no fui. Si vieron el último vlog, no fui a trabajar el día de ayer. Entonces vamos a ver cómo nos va. Ojalá trabajemos cuatro horas. Ojalá trabajemos poquito. No esté tan difícil el trabajo porque a veces sí se pone muy difícil, muy duro. Trabajamos cinco horas. Entonces, sí, en eso vamos. Vamos en camino al trabajo. Entonces, cuando ya llegue al trabajo, les grabo porque ahorita tengo que poner atención porque voy manejando y tengo que ir poniendo atención. Entonces nos miramos en un ratito. Y si son nuevas por aquí, no se olviden de suscribirse para que formen parte de la familia Spenglish y así la familia Spenglish siga creciendo. Y todos ustedes que siempre están conmigo, súper fiel, que siempre están, cada video, cada, están viendo todo, todo, todo mi video. Muchas gracias por estar aquí otro día más. Si no fuera con ustedes, pues yo no estuviera a donde estoy el día de hoy. Entonces, sí, familia Spenglish, empecemos este nuevo video. Este video de una mañana conmigo. y ahorita nos miramos. Even if you try, you wouldn't understand it. Maybe something's missing inside of you. Just a bit of... Míles Spenglish, ya llegué al trabajo. Jija, hay muchas trocas. Yo creo que hoy sí vamos a hacer las cuatro horas o a lo mejor más, porque sí veo trocas. Y viene otra. Y otra. Esta viene vacía. Esta no, esta como que viene a recoger. Oh, my God. So now they're just trocas. Fuera faltado el día de hoy y no el día de ayer. Miren, les voy a decir, hay una, dos, tres. Tres trocas, pero esta es la que está aquí como a mi lado. Está... Viene vacía. Como que viene a recoger carga. Pero lo que estoy viendo es que el turno anterior no se quedó. Entonces, vamos a ver, familia. Vamos a ver. Pero sí, ya llegué al trabajo. A ver cómo me va. Quería venir aquí un poquito a hablar con ustedes antes que me vaya. Y quería preguntarles, porque tengo dos videos que siento que yo ya estoy lista para hacer. Uno de ellos estoy... Uno de ellos es más como importante y tuve que esperar al momento que yo siento que ya como que estoy preparada para hablar de eso. Y no sé cuál hacer primero. No sé si ustedes están interesados en eso. Pero el primer video es... Quiero compartir con ustedes porque yo sé que en el video que yo hablé cuando falleció la barba, les dije que Dios trabajó en mí en una manera increíble. en una manera que yo como que... No sé cómo explicarlo y ponerlos en palabras. Pero yo sé que Dios estaba ahí conmigo a todo momento. Entonces, no sé si quieren ver ese video como hablando de ese momento en que yo pasé como esa historia. o si quieren les hago el video de mis canciones o alabanzas que yo escucho cuando estoy como deprimida, cuando la estoy pasando duro, cuando tengo uno de esos días que no quiero hacer nada, que me llega la depresión. Y estas canciones y estas alabanzas me ayudan mucho, me sacan de ese estado de depresión. Y no sé si ustedes quieren ese video primero o quieren el otro. Ya se va la troca. O quieren el otro de la historia en cómo Dios trabajó en mí. Déjenme saber cuál de los dos quieren ver. Los voy a hacer los dos, pero quiero hacer el primero, el que ustedes quieren ver más que el otro. Pero sí, Familia Spanglish, aquí voy a terminar ahorita. Ya les grabo cuando salga de trabajar. y nos miramos a ratito. Familia Spanglish, ojalá me puedan ver. Son las 11 y 10 de la noche, solo que significa que me dejaron salir del trabajo 45 minutos temprano. El trabajo estaba súper despacio y nos dejaron salir 45 minutos temprano. Y estoy viendo donde están mis compañeras del trabajo, unas muchachas que yo practico con ellas. Pero no las veo. No sé si me salían antes de tiempo. Es que un muchacho me estaba preguntando unas preguntas de las horas del trabajo. Y se me quedó ahí. Pero ya salí. Son las 11 y 10. Ya nos vamos a casa. So let's go home. Tengo una hambre, Familia Spanglish, porque antes de venirme a trabajar, como que no comí bien. Me hice un sándwich súper rápido, no comí bien. Entonces tengo hambre. Tengo mucha hambre. Oh, déjenme les cuento algo de mi trabajo. So yo estaba, donde yo trabajo es como, está la máquina donde vienen los paquetes y uno ya pues tiene su área y sus números y las cajas tienen como un número y ya cuando si te toca a ti tu caja, pues está en tu cuadrito, en tu lugarcito. Bueno, pues donde me tocó a mí, estaba súper, súper despacio. No me llegaban tanto las cajas. Entonces una de las supervisoras me dijo que fuera a ayudar a otro lugar donde están las cajas como locales, los paquetes locales a donde se va todo lo que es de la área. Entonces yo dije, ok, porque a mí no me gusta estar parada, a mí me gusta estar en movimiento porque siento que así se me va el tiempo más rápido. Y pues ya llegué y me dice, ve, busca un lugar a donde no hay nadie y te paras ahí y ya empiezas a escanear. Y le dije, ok, está bien. Entonces ya llegué a un lugar donde había muchas cajas y le digo a una muchacha, hay alguien aquí escaneando y me dice, no, no hay nadie. Ya me puse a escanear y aquí te todas las cajas, las guardé, todo. Bueno, el muchacho que estaba agarrando los paquetes y las ponía como en la mesa donde me tocaban a mí, era un muchacho bien flojo, muy huevón, ni me puchaba las cajas como no me las puchaba, para que estuvieran más cerca de mí. Yo tenía que ir y puchar las cajas y yo no soy buena, no tengo la paciencia para trabajar con gente así. Me frustran porque uno si sabe que va a ir a trabajar es para que uno vaya a trabajar. No vas a ir a pararte ahí a ganarte el dinero porque tú te vas a ir a parar ahí a hacer nada y yo voy a hacer todo el trabajo y nos van a pagar igual. ¿Quién eres tú para qué? ¿Puedas venir a hacer eso? Entonces, me frustré y dije, no, ya no voy a estar aquí y me fui a otro lugar que estaba como solito y yo agarraba los paquetes, los ponía en la mesa, cuando tenía tiempo iba, los escaneaba y los ponía en el carrito y ese muchacho tenía bien mucho tiempo para escanear y no escaneaba nada. Se quedó ahí para, me dije, no, no le voy a ayudar, me voy yo para acá y acá voy a hacer yo mi trabajo y aquí me pasé yo mis horas y pues nos dejaron salir 45 minutos earlier. Nos habían dicho que 30 minutos, pero como que se acabó el trabajo y solo hicimos, nos bajaron 45 minutos que está un poquito mal porque pues uno necesita el dinero y pues nos están quitando 45 minutos de pago y entonces ayer falté. Entonces este cheque que viene me va a salir súper chiquito Familia Spanglish y no sé qué voy a hacer porque tengo unos billes que tengo que pagar y I don't know, pero Dios proveerá como siempre pienso de Dios, Dios Dios aprieta pero no nos suelta. Entonces sí Familia Spanglish vámonos a casita a llegar con bien para que mi papito se vaya a su casa y descanse y voy a ver qué como porque tengo mucha mucha hambre y sí eso sigamos. Ok Familia Spanglish ya llegué a casa mi papá se está yendo ya se está yendo yo me voy a quitar esta ropa del trabajo porque no me gusta andar en mi casa con esta ropa porque ya me quité los zapatos porque mi trabajo hay muchos 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 casos de el virus todos los días sale que alguien se contagió alguien descontagiado desavantagiado entonces a mí para prevenir y no enfermarme o en no enfermar a mi familia trato de quitarme la ropa lo más más pronto posible que puedo porque yo tengo no es que tengo un miedo pero sí me da como estrés pensar que me puedo enfermar del virus y todo eso porque yo no tengo el privilegio de encerrarme en un cuarto y estar encerrada en el cuarto hasta que se me quite el virus porque yo estoy sola y no tengo a nadie que me ayude yo vivo sola con mis hijos entonces si yo me enfermo sé que todos mis hijos se van a enfermar y en mi familia corre mucho la condición del asma y a veces pienso que a lo mejor Matías puede tenerlo porque a veces cuando se enferma como que se le oyen los pulmoncitos entonces es como un estrés mío que que no quiero que nos dé y también mi mamá tiene muy muy feo su asma y si mi mamá le da va a estar ni pensemos entonces por eso trato de quitarme la ropa super fácil rápido rápido cuando entro me la quito entonces eso voy a hacer ahorita y ahorita nos miramos ya me la quité ya estoy con mis pijamas ahora voy a ver que como porque tengo hambre y todavía tengo que hacer mi estudio bíblico entonces voy a ver que agarro de comer les digo que la adrina y la isla están levantadas solo de pensar que mañana tengo pues hoy no mañana hoy tengo un día muy muy ocupado porque tengo muchas órdenes que hacer déjenme enciendo la luz las niñas me hicieron su que hacer porque todos los días les dejo aquí aquí tengo un calendario y todos los días ellas tienen una cosa que tienen que hacer al día entonces si lo hicieron yo les dije que no se olvidaran de hacer lo que tenían que hacer entonces si lo hicieron entonces no se que voy a comer no quiero algo tan heavy tan fuerte algo liviano so a lo mejor un poco de cereal pero como que no se me apetece el cereal no se que quiero comer family's English pero ya voy a ver ahorita les digo so me decidí por cereal entonces me voy a comer el cereal y ahorita vamos a hacer nuestro estudio bíblico aunque es tarde lo tenemos que hacer entonces es una una meta que quiero hacer yo es leer la biblia todos los días entonces voy a comer el cereal y después les grabo me estaba comiendo mi cereal y miren quien apareció aquí miren y miren otra son son las 11 y 58 y andan despiertas turn it down bueno familia's fingers ya me comí mi cereal déjenme enciende un poquito el calentón porque está haciendo frío aquí y en mi cuarto hace como un poquito más de frío entonces déjenme le subo ok bueno ya me comí mi cereal vamos a poner la alarma de la casa ya está puesta ya acosté al bebé miren ya me lo traje ya lo tengo bien acostadito y le cambié su pañal porque mi papá a veces se le olvida cambiarle el pañal y llego y lo tiene bien llenito entonces no sé si me ven déjenme ver a ver si enciendo esta luz ahí está me pueden ver un poco ay Dios me pueden ver un poco más bueno familia's English voy a estudiar la biblia un ratito y luego ya me voy a acostar porque más tarde tengo un un gran gran día y necesito toda la energía necesito levantarme temprano porque si no no voy a querer hacer nada pero primero me gusta escribir en mi agenda todo lo que tengo que hacer para el día de mañana porque así me siento como que más organizada con mi día mucha gente me pregunta que como yo me organizo con tantos hijos y yo trato de tener como una agenda o un schedule de las cosas que tengo que hacer entonces como ya mañana aquí ya tengo muy escrito cosas que tengo que hacer como tengo que ir al correo a llevar paquetes tengo que grabar editar tengo que ir a la tienda a buscar material para unas órdenes que me pusieron tengo que llevar los regalos tengo que empacar los regalos de mis suegros y mandárselos porque ahorita como que no los ando visitando por todo esto que está pasando me gusta apuntar cuántas horas trabajé entonces trabajé tres horas el día de hoy y así voy me gusta estar apuntando pero ya casi tengo todo lo que tenía que hacer apuntado el día de hoy entonces lo dejo abierto así para que yo mañana ya lo vea entonces ahora voy a sacar mi folder donde tengo todas las cosas de mi estudio bíblico y les voy a enseñar porque muchos de ustedes me han estado preguntando de las páginas que yo ocupo estos son unas páginas que yo compré por una website que se llama teacher teach sunday school dot com yo los compré por ahí tienen diferentes no cuesta más de siete dólares y te dan de semana uno a semana cincuenta y dos y cuando terminas la semana cincuenta y dos es como que terminaste toda la biblia todos los días tiene algo que leer yo voy en el día jueves porque empecé el primero de enero entonces no empecé como el lunes entonces yo voy en el jueves pero yo empecé con el nuevo testamento no empecé con el con el viejo testamento empecé con el nuevo testamento entonces yo estoy en mateo estoy en el libro de mateo y eso es lo que voy a hacer ahorita y después mi forma de leer la biblia yo tengo dos formas leo por aquí este es el libro de mateo y es como todo el libro de mateo y yo lo leo por aquí y también lo leo por mi tableta tengo dos formas porque en una es como más fácil de entender y en la otra no entonces para yo poder entender lo que yo estoy haciendo lo leo en dos formas después yo hago mi apunte todos los días aquí hago mi apunte voy apuntando lo que estoy aprendiendo como hoy estoy en el día cuatro ayer fue el día tres y yo hago el método que se llama soap como jabón en inglés y ese método de estudio para la biblia significa que como que cada letra de la palabra soap significa algo en el estudio bíblico como la S en soap significa el scripture el verso que te llamó más la atención cuando estabas leyendo la parte que estabas leyendo en la biblia tú lo apuntas ahí donde dice S para soap es el scripture después la O es como observation que observaste tú en ese versículo que tú estabas leyendo esa es la parte O la parte A es como tú lo vas a aplicar en tu vida como tú vas a aplicar eso que ese versículo o lo que te llamó más la atención a ti en tu vida y la P es una predica una oración tú le pides a Dios ahí escribe tu oración y eso es así como yo estudio mi biblia todos los días porque siempre hay como un versículo o algo que te llama más la atención entonces sí quería compartir eso con ustedes pero voy a hacer mi estudio ahorita rapidito porque ya se está poniendo noche y vamos a empezar ok familia spanglish ya acabé ya es tiempo para irme a dormir son las 12 y 19 voy a tratar de dormirme porque yo apenas ahorita estuviera trabajando entonces voy a ver voy a tomar un poco de agua porque tengo sed pero ya me voy a acostar porque es hora de ir a acostar voy a cerrar la puerta del baño no me gusta dormir con la puerta del baño no sé por qué voy a apagar esta luz y ya me voy a acostar voy a cargar la cámara para que más tarde esté lista pero sí ya nos vamos a acostar buenas noches y nos miramos más tarde bye bye no me gusta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Buenos días! 6.59 y aquí ando tuve que levantar a Tatiana para la escuela y luego ya saqué al perro al baño y me estoy dando a comer para que no empiece a llorar cuando Tatiana empiece clases y me voy a acostar otro ratito porque necesito dormirme otro ratito porque me duele la cabeza ahí anda Matías ya, miren miren quién anda ahí Matías, Matías Buena familia Spanish, miren cómo estoy son las 9.53 ya me voy a levantar porque tengo mucho que hacer entonces para no volverme a acostar lo que voy a hacer es hacer mi cama luego me voy a arreglar un poco y ir a desayunar porque tengo mucho que hacer y tengo que ir a la tienda antes de empezar de hacer todas las cosas entonces vamos a hacer eso ok so let's get started ya está mi cama hecha y ahí está Matías hola ¿tienes pipí? no ¿tienes duki? no si tienes duki no bueno ya está la cama hecha ahora me voy a ir a lavar los dientes porque necesito so miren qué bonita mi cama tengo mi Chewbacca y ese es mío pero Tatiana me lo quita porque la Tati es una fan de Baby Llora y me lo quita voy a desayunar lo mismo que siempre desayuno un bagel con un vaso de jugo de naranja me gusta tomar a mí mucho jugo de naranja porque como que me ayuda pues para enfermarme entonces eso es lo que voy a hacer ahorita y luego me voy a ir a la tienda porque tengo que ir a comprar unos materiales entonces aquí se va a terminar mi mañana conmigo ojalá que les gustó yo sé que es muy relajada muy simple no hago muchas cosas entonces aquí se va a terminar mi mañana conmigo muchas gracias por estar hasta este punto del video muchas gracias por llegar hasta el fin si les gustó no se olviden de regalarme una manita para arriba no se olviden de dejarme un comentario aunque no se los conteste yo los leo a veces les doy corazoncito pero dejen su mensajito ahí abajo y como siempre les digo que Diosito me las bendiga me las cuide me las guardo donde quiera que esté a donde quiera que vayan y nos miramos aquí en el próximo video muchas bendiciones vamos en Spanish hasta la próxima bye ya